No quiero ver absolutamente ningún chiste de por qué tengo esta parte de la cara de color roja Que esté rojo no signifique de que pues consuma o tenga alguna clase de sustancias ilícitas No soy de esa clase de persona, no consumo nada, bueno por lo menos no en video Mentira, pero realmente simplemente fui a la playa y por algún motivo se me olvidó de que pues existen los protectores solares Y pues básicamente estoy hasta la ver... Y después de indagar un poquito en mi Alzheimer creo que me causó muchos efectos secundarios el video que vamos a ver ahorita Porque esta vaina lo vi hace un par de días y creo que ahorita mismo estoy sufriendo las consecuencias mentalmente Creo que ahorita mismo me va a dar un colapso Así que les voy a mostrar esto porque si a mi me pasa algo a ustedes también les tiene que pasar Y verdad, este video es demasiado incómodo Lo que pasa es que en Estados Unidos hay un programa de televisión que se llama Amor a Primer Beso Ustedes ya habrán escuchado el Amor a Primera Cita Bueno, a estas personas les vale verga las citas Ellos van directamente a lo importante que son a los besos Entonces consiguen a dos personas random, totalmente random para que se den un beso Y ahí deciden si quieren estar uno con el otro Pero antes de continuar, un mensaje del patrocinador de este video Yo sé que el mundo es complicado Y que bastantes personas, sobre todo los jóvenes, han estado preguntando Cómo poder generar ingresos de una forma sencilla Pues les voy a mostrar esta plataforma donde vas a poder generar dinero Y lo único que necesitarás para eso es tener una PC o un celular Esto es All In Trade Y es una plataforma donde vas a poder hacer trading online Pero quiero decirte que no, no es el clásico comercial de que si quieres ser tu propio jefe Realmente el trading es una disciplina que se lleva haciendo desde bastante tiempo Y si aprendes a hacerlo de una forma efectiva vas a poder generar unos grandes beneficios No, no es broma O sea, puedes buscarlo en cualquier lado Para registrarte es muy sencillo Solo tienes que ir aquí donde dice comienza a operar Es gratis porque pues, no sé, es gratis Te vas aquí a la parte de inscripción, te inscribes Yo les recomiendo de que si no saben o necesitan más información para saber cómo funciona esta vaina Lo busquen en internet, en youtube, en google, en cualquier parte van a encontrar guías como estas Para poder aprender cómo funciona la plataforma, cómo funciona el trading y cómo funciona este poco Y cómo funciona este poco de gráficas todas raras que ven ahí No es para nada complicado O por lo menos no bastante Te va a dar dos opciones, ¿ok? Te va a dar dos opciones Una, la primera es para que empieces ya a ganar dinero con una cuenta real Y la segunda que es una cuenta demo La diferencia entre estas dos es que para la primera Para poder usar la plataforma de una forma normal Tienes que tener un depósito de por lo menos 10 dólares Que ese es el dinero que vas a invertir para poder multiplicarlo después Y la cuenta demo es para las personas que están empezando Y que todavía no están tan seguros Ya para poner 10 dólares y empezar ya a lo rudo Para que empieces a practicar Y nada de lo que pase aquí va a influenciar en tu cuenta real Entonces está súper cool para las personas que quieren empezar Realmente esto funciona de una manera sencilla Aquí tenemos una gráfica con una línea que se está moviendo Entonces nosotros tenemos que predecir Si la línea va a bajar o va a subir En este caso estaba viendo esta vaina Y más o menos como que la vaina se está manteniendo muy abajo Así que yo voy a poner 3 dólares De que la línea se va a mantener abajo Entonces sale una línea roja Entonces esta vainita, este estúpido círculo que está aquí Se tiene que mantener abajo de la línea roja si quiero ganar Si se mantiene arriba pues básicamente pierdo Así que vamos a esperar Tiene que llegar hasta acá ¡Uh hermano! Ya, la pusimos, la pusimos ¡No! Está subiendo! ¡Baja! 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 ¡Sí! 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 ¡Dale! 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 Nos ganamos 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 hermano Como se pudieron dar cuenta Ya me llegó mi primera transacción Literalmente Odin Train es una locura Puedes empezar con poco dinero Cada vez que vayas a retirar No te van a cobrar ninguna comisión Y vas a poder hacerlo en cualquier momento Simplemente con una computadora O con un teléfono Así que ¿Qué esperas hermano? Empieza a tradear Realiza tu depósito con el link que está en la descripción Nuevamente gracias a Odin Train Por patrocinar este video No sé que tienes que ver los besos En cómo pues te llevas con una persona Pero bueno pues Yo qué sé hermano Lo que llevo investigando Es que realmente las personas Que consiguen en este programa Son bastantes reales Y si es así Tengo bastante miedo Porque no les voy a decir nada Vamos a verlo Vamos a analizarlo Miren esta vaina Ok aquí podemos observar a Emily Una chica que no ha tenido mucha suerte Consiguiéndose a tipos Que pues anden con ella Que sean sus novios Cosa que dudo bastante actualmente Porque Ok vamos a admitirlos bro La mayoría de nosotros Somos unos pajeros Cualquier cosa que se mueva O que simplemente exista No necesariamente que sea humana Pero mientras exista Siempre va a haber un hombre Tratando de conquistarla Pero bueno Digamos que te creo No has tenido suerte en la vida Por algún motivo Eres una persona bastante especial Realmente no sé Qué es más triste Decir que no puedes conseguirte Tipos por tu propia cuenta O tener que ir a un programa de televisión Que se llama literalmente Amor al primer beso Para conseguirte a alguien De las dos maneras Es muy triste F por Emily Perga hermano Yo quiero tener la seguridad De este tipo Sálmate fiera Oye oye tranquila No me quites a mi novia ¿Cómo te llamas? Josh Ok Primero que todo hermano Todos entendimos Josh De que eres un fuckboy No estés revelando Todos tus ases Bajo la manga Porque te van a quitar A todas las babies bro Que seguramente Te vas a conseguir Con ese flow que llevas Este brother No pierde tiempo en absoluto A él no le importan Los regalos No le importan Las citas Los chocolates Tú sabes no Compaginar con la otra persona Ale vale verga eso Él directamente Movimientos con la lengüita Y para la casa bro De una Me encanta Me encanta Ese tipo Ok Se dieron cuenta De que el tipo Tiene el skin De Steve De Minecraft Igualito El man literalmente Se puso un outfit De Minecraft Para levantarse La tipa Ok En serio me encanta Pero a la vez Pero a la vez Me da miedo Obviamente sea El hombre más guapo Y más fuckboy De todo el 2021 Y todas las En fin De todo el siglo Ok La va a besar La enamorará Y se la llevará Al nether Para realizarle La encantación Vamos a ver Vamos a ver No Fren Que film que acabo de ver Hermano Que puto cringe ¿Tú te sentaste bro? Tenías todas las cartas a tu favor Hermano, solo tenías que tirarlas Es más, o sea, no tenías ninguna Carta que tirar, o sea, tenías una tarea Una sola tarea ¿Cómo alguien es capaz de simplemente tener Una cosa que hacer y cagarla tan terriblemente? Bro, el programa Por si no sabías, literalmente se trata De que vas a donde era chica Y la besas, simplemente la tienes que besar un piquito Sí, mira, no te están pidiendo Que armes una bomba nuclear, ni que encuentres El clítoris, simplemente tenías que besarla ¿Qué tan difícil? Es eso Caramba, acabas de hacer ¿Decepcionaste a los pibes? O sea, decepcionaste a los pibes, sinceramente Explícame algo ¿Por qué la besaste en el cachete? O sea, ¿qué fue tan difícil? Tenías que besar en la boca, bro Sinceramente, quería terminar el video aquí Y hacer tremendo clickbait Con lo que acabamos de ver Pero al parecer, esto sigue Y el programa que realizó esta vaina Le quiso dar una segunda oportunidad a Josh No se quisieron dar por vencidos con él Así que le consiguieron una coach de besos Una coach es una persona que te entrena Como un coach de fútbol, de basquetbol Solo que esta vez de besos Para enseñarle a nuestro queridísimo amigo Steve barra Josh Cómo besar a una chica ¿Qué es esto? No, amigo, amigo ¿Dónde vives? ¿En el 2003? ¿Por qué usas hilo dental en el 2021? Ni me acordaba que esa vaina existía todavía Creo que lo menos que te tiene que importar en este momento Es las cosas que tengas entre tus dientes Porque realmente solo tenías una tarea De besar a una chica con un maldito pico Pero no lo hiciste, hermano O sea, ¿de qué te importas quitarte las vainas que tengas en los dientes Si ni siquiera las vas a besar en la boca, hermano? Me recuerda a mí No me enteras Bueno, sí Ok, pero bueno Vamos a ver qué dice la brother Ok, pero bueno Para decirte un poco sobre mí Yo definitivamente Tengo mucha práctica en besos Yo he estado en varios shows de dating Incluso en Bachelor En Bachelor Pad Yo competí en un contesto de besos Yo he besado como princesa italiana Así que estoy equipada Para darte algunos consejos Básicamente en eso Ok Erika, obviamente Conocen sus cosas Y es una mujer hermosa Así que me siento Super nerviosa Ok, ¿saben cuál es el meme De la cara aplastada Mientras babea? Así como que Si lo hubieran pegado como un bate Y que quedó estúpido Literalmente Ese es Josh en este momento Dios, qué incómodo Este tipo Es el tipo más incómodo Que he visto en toda mi vida La tipa le preguntó Dije Ey, tus labios Deben estar mojados Están mojados en este momento El tipo dizque Creo que sí Josh es esa clase de persona Que si una chica viene Le dice Oye, papi Quiero que me hagas Cosas sucias Él podría venir fácilmente Y sacar la basura Sí, porque Estaría siendo lo más sucio Que haría en su vida Hermano Ay, te amo Ok, así que cuando te vas a Against a girl Es una buena idea To grab the back Of her hat Like that And possibly Pull her lip down Or something So, do you want To show me What you're doing? Erika tells me To show her And I'm like Are you serious? I don't know What am I supposed To do? So Kind of like this Uh-huh And like this Yeah And then what? And then Ay, Dios Chobo Ay, chobo Hermano ¿Por qué abriste los ojos? No sé si les ha pasado Bueno, a mí Gracias a la virgencita Todavía no me pasa Pero Imagínense que se están Besando con alguien Así están en el momento Más hot De sus vidas Y luego de la nada Abre los ojos Y te das cuenta Que la otra persona Te está mirando Y que Verga Yo me cago En fin Haremos como que No vimos este entrenamiento Yo le doy un 3 de 10 Y ahora sí Vamos a ver La prueba final De Josh Donde al fin Después de haber fracasado Incontables veces Puede haber recibido El entrenamiento profesional De una coach de besos Y después de haber recolectado Toda la cantidad De ego posible Va a besar A una chica De nuevo Y esta vez Los va a dejar Con la boca cerrada Hello Hi How's it going Good, how are you Good, what's your name I'm Roxanne Roxanne, nice to meet you Me too Can I kiss you Go, honey Yish oh dios mío que incómodo que incómodo y lo pesan que es lo peor de todo que la tipa le gustó la tipa leo no sé por qué me estoy riendo esto es demasiado incómodo van recopiló todas las cosas que no deberías hacer cuando besas una persona y lo hizo abrió los ojos puso cara de psicópata besó de una forma muy rara o sea sus labios literalmente el labio de abajo lo tenía como en el cuello de la otra tipa y su otro labio en la nariz literalmente acabo de recuperar mi virginidad con este vídeo hermano y el tipo está feliz el man la puso el man se sintió que la puso pero cool me alegro por el brother que al fin la haya puesto y que pues haya conseguido una chica como cuatro vídeos más donde sale el tipo que se casó con la broder y un poco de cosas bastante raras así que si quieren que lo analicen acuérdense de comentar qué tal les pareció el vídeo y suscribirse para ver más de esta clase de vainas usualmente cuando hago estos vídeos siempre termino con alguna clase de moraleja o de alguna algo así para pensar pero realmente sólo quiero que se sientan incómodos ahorita como como yo pues que estoy bastante incómodo no sé no sé qué hacer con mi vida ahorita mismo creo que tengo traumas no voy a poder dormir eso qué incómodo espero que les haya gustado para más análisis de esto esto acuérdense de suscribirse dejar su me gusta y comentarme qué tal les pareció o que quieren ver para la próxima si llegaron hasta esta parte del vídeo sólo comenten esto porque de o sea no sé es demasiado incómodo yo no sabría qué comentar después de esto así que sólo por esta vaina hermano en fin ya no tengo más nada que decir me voy